Bienvenidos a su canal, oigan pues el día de hoy les voy a enseñar cómo ensamblar un pastel alto, estos pasteles que están muy en tendencia, hoy les voy a enseñar cómo ensamblar uno de ellos, ¿me acompañan? Ok chicos miren pues ya tengo aquí lo que estaré necesitando, mis espátulas, las basecitas, estos son unos soportes y aquí tengo ya mis panes, ya están anivelados, el relleno, mi crema de mantequilla y vamos a comenzar usando una basecita exactamente del tamaño de nuestros panes, aquí tomo un poquito de crema de mantequilla que me va a servir como como pegamento, vamos a poner nuestro primer pan y yo tengo aquí un jarabe de tres leches que le voy a poner solamente un poco para mantener nuestro pastel húmedo, este pastel es marmoleado de chocolate y vainilla, es delicioso, miren voy a hacer un círculo alrededor del pan, esto me ayudará a que no se salga el relleno, para el relleno voy a poner crema que ya batí, esta es crema para batir, pero la estabilice un poco, y le voy a poner plátano, así solamente aquí voy a poner otro nivel de pan y voy a hacer lo mismo humedezco un poco, hago un anillo alrededor y relleno, tratando de rellenar todos los huequitos para que no entre aire al pastel y nos cause bombitas, aquí voy a poner la parte de abajo de mi pan que quede arriba para que esté parejito, ahí está verdad, este sería un nivel, un piso, aquí lo que voy a hacer es voy a cortar soportes que queden, que sean del mismo tamaño, voy a cortar cinco soportes para que no se me vaya a colapsar mi pastel, ok, los corto y volvemos. Ok chicos, miren, ya tengo aquí mis cinco soportes cortados, ahora se los voy a poner uno así en la parte del medio, y los otros cuatro, los costaditos, ahí está. Ok, miren, pues ya tengo mis soportes puestos en el pastel, ahora si se fijan, este circulito de cartón es un poquito más chico, yo lo corté un poquito más chico que el pan para que no se vea, ¿verdad? Este nos va a ayudar para cuando lo cortemos, pues aquí donde tope, hasta ahí va a ir la rebanada, porque si no va a ser, es imposible cortar una rebanada de este tamaño. Entonces voy a poner un poquito de crema de mantequilla, aquí, igual para que me ayude como pegamento, como si fuera pegamento. Colocamos la primera capita, y hago lo mismo, humedezco y relleno. Cubriendo todos los huequitos. Y coloco la última capa, con la parte de abajo, boca arriba. Ahora solamente voy a hacer, lo voy a sellar, con una capa muy delgadita de crema de mantequilla, para sellar bien nuestro pastel, que no queden sueltos los morusitas del pan. Una capa muy delgadita, nada más. Parece que hay quedo chicos, miren. Es solamente una capa muy delgadita, solamente para sellar nuestro pastel. Lo voy a poner en el congelador, por unos 15 minutos, para que se ponga firme la mantequilla, la crema de mantequilla. Y así, poderle dar, la última capa. Ya volvemos. Bueno, el pastel se está refrigerando chicos. Ahora, mientras esperamos, voy a hacer unas figuritas de fondant, para decorar mi pastel. Como el pastel es tropical, voy a cortar unas hojitas tropicales. Ya saqué el pastel del refrigerador, del congelador, y ahora le voy a poner la última capa de crema de mantequilla. Esta crema de mantequilla ya la pueden encontrar en el canal, como así, como crema de mantequilla. Es muy rica y sirve para todo. Para ponerla debajo del fondant, o para solo así en el pastel, para decorar cupcakes, para lo que la necesiten. Con mucho cuidado vamos a poner esta última capa. Esta capa si va más gruesa que la primera, que la que usamos solamente para sellar nuestro pastel. Esta va gruesa, para cubrir bien el pastel. Ahora con la espátula grande, obviamente, donde necesitamos una que alcance a cubrir todo lo alto del pastel. Vamos a tratar de alisar, y quitar todo el exceso, y volvemos a rellenar los huequitos. Aquí en la parte de arriba, solamente vamos a jalar hacia adentro. Y si necesita más, pues le vamos a poner más, obviamente. Ahí está. Así nomás, porque acá arriba van las decoraciones. Ok chicos, miren, ahora voy a transferir mi pastel a mi base que estaré usando, que es esta doradita. Le puse unos, una cinta aquí, de doble lado, para que no se mueva el pastel, o pueden usar cualquier tipo de glue que tengan. Ahora con mucho cuidado, la voy a transferir, a la basecita. Siempre tratando de centrarlo. Vamos a limpiar. Ok, ahora aquí, en la parte de abajo alrededor, le voy a poner un bordito, un bordito amarillo, que lo voy a hacer, con este molde, de silicón, para fondo. Cortamos el exceso, y ya solamente le voy a agregar el nombre. Es un pastel muy sencillo, pero muy bonito. Vamos a poner el nombre en la parte de abajo. Miren, le voy a poner estas hojitas, en la parte de arriba, solamente se las voy a insertar. Y vean, este es un changu, una changuita, que ya lo habíamos hecho con anticipación, varios días antes. Es hecha de fondant. Ahí está. Bueno chicos, espero les haya gustado este tutorial, y nos sigan acompañando en más de nuestros videos. Yo soy Christy, hasta la próxima. Música Música Música